...y nos vamos a hablar lo que a mí se suena de la siguiente manera ...y nos vamos a hablar lo que a mí se suena de la siguiente manera ...y nos vamos a hablar lo que a mí se suena de la siguiente manera ...y nos vamos a hablar lo que a mí se suena de la siguiente manera Y es que ya no puedo hacer nada, porque no puedo hacer nada. Y es que ya no puedo hacer nada. Y es que ya no puedo hacer nada. Y es que ya no puedo hacer nada con esa viga. A ver, por ahí, el 16 de septiembre, haciéndole otra vez la colga de la invitación en su liga. Y es que ya no puedo hacer nada con esa viga. Y es que ya no puedo hacer nada con esa viga. Y es que ya no puedo hacer nada con esa viga. Y es que ya no puedo hacer nada. Y es que ya no puedo hacer nada con esa viga. Y es que ya no puedo hacer nada con esa viga. Y es que ya no puedo hacer nada con esa viga. Y es que ya no puedo hacer nada con esa viga. Y es que ya no puedo hacer nada. Y es que ya no puedo hacer nada con esa viga. Y es que ya no puedo hacer nada con esa viga. Y es que ya no puedo hacer nada con esa viga. Y es que ya no puedo hacer nada con esa viga. Y es que ya no puedo hacer nada con esa viga. Así que bueno, nosotros vamos a celebrar esta noche Corriendo a la red, vamos a celebrar Cuidando con las redes sociales Así que saluditos a ellos siempre Para toda la gente Nos sintonizan y nos ven ahí en las redes sociales En Youtube por ahí El Amigazo 100% Síganos por ahí En las redes sociales Todos sus videos apoyando la muerte de la pirata Por supuesto, si nosotros vamos a celebrar Vamos a celebrar A la muerte de su relato de malas años esta noche Por eso le damos a nosotros Y nos vamos con algo que dice Y suena de la siguiente manera A la muerte de su relato de malas años esta noche A've leí con la palabra Si no nos disparon el ceっzo de trabajo Hasta aquí al menos encontrar Sirien, como tus callejores a alguien La gente viene vuelta y queda mucho Y siempre tocaron De no estar acá más 이� tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!